Empezando el tramo, me siento a mi sueño Desde que tú te fuiste, es la alegría ¿Dónde está la vida? A ver, que te venía Oh, será mi hija mía Que el partido se fue Saber que sólo yo te arriesgo Y no me 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 arriesgo Que vuelve mi alegría, mujer Que vuelve mi alegría Que contigo se fue Si no me quieres de noche Pa' que me quieras de mañana Que vuelve mi alegría Que contigo se fue Y tú te llamas a la verdad mía Y ese día que te quería Que vuelve mi alegría Que contigo se fue Te llevas de mi tumbao Y toda mi alegría Que vuelve mi alegría Que contigo se fue Si no me quieres de noche Pa' que me quieras de mañana Que vuelve mi alegría Que contigo se fue Que vuelve mi alegría Que vuelve mi alegría Que vuelve mi alegría